Muy buenas mis pelinos y pelinas, soy yo, Sombra, Sombra el gato, ya me conocéis de toda la vida en este canal, pero bueno, es igual, simplemente venía a informaros de que vamos a jugar a Mass Effect y Filtratón, y antes de que empezara el juego quería avisaros, este juego solo está para móviles y ya no está, con lo cual no se ve manera que te la descargues por ahí, no vas a conseguir este juego de manera legal, vale, vamos a decirlo así, legal, porque ya no está en las tiendas de móviles, con lo cual la única manera es buscarlo por internet. Otra de las cosas es que a la hora de grabar no hay un grabador que grabe lo que es el audio interno, solo el externo, por lo entonces no podemos hacer nada, vais a oír unos ecos y seguramente que el juego se oiga más que mi esclavo hablando, pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible para que el juego se pueda escuchar bien, no moleste mucho y si está muy alto pues lo bajaremos, aunque no se le oiga el esclavo. La cuestión es que podáis ver este juego que seguramente que muy poca gente conozca y es una especie de spin-off alejado sin ser el spin-off pero que está entre el 2 y el 3 y que conecta con el 3 pero que no conecta y que sí conecta porque no lo conocemos y que sí que lo conocemos. Mavis entendido, ¿no? Perfecto, pues sin más dilación vamos a darle a Mass Effect y Filtración. Mavis entendido, ¿no? Mavis entendido, ¿no? Mavis entendido, ¿no? Mavis entendido, ¿no? Muy buenas mis tweet gabines y tren denas, estamos jugando a un jogo de mobiles, como ya veis Mass Effect y una versión de mobiles, que salió entre Mass Effect 2 y Mass Effect 3, y no sé si me vais a estar escuchando bien o si me vais a estar escuchando bien todo bien, así que... perdonad si estáis viendo lo de subir volumen y lo de bajar volumen pero bueno, vamos a empezar no sé si lo subiré del tirón o por capítulos, no lo sé no sé si vais a estar escuchándome bien aviso que tampoco es fácil, ¿eh? tampoco es fácil y también vais a ver una marca de agua que no sé cómo la quitaré la marquita de agua pero bueno, no voy a poner cámara ni nada y bueno, ya veréis que esto igual para un juego para un DLC de consola lo intento emular también en la versión esta de lo diré del PC pero es imposible se me hace imposible totalmente y el juego está bastante bien o sea, a mí me encanta este juego cuando lo subo en un móvil malo bueno, en un móvil malo en un móvil que no estaba hecho para... en un móvil que no estaba hecho para esto lo que sube de ser igual es bajar un poquito el volumen de... por ejemplo de los efectos hasta aquí la música hasta aquí y así aquí me vais a poder ver porque lo único malo de este... igual no tenía que ver me acercado porque se va a aparecer uno por aquí seguramente igual lo... lo malo de este grabador es que no graba lo que es el sonido de dentro del juego sino que graba... graba por fuera y bueno, ya veréis que esto también es un más efecto por varias razones o sea, no solo por... por ejemplo, mirad hay que comprarse las habilidades o sea, esto no es de... no, no, no lo de las habilidades que está en tienda también de vosotros ya metemos la escopeta y el rifle de las habilidades bueno, le y el rifle que sea, esto es la austeridad bueno, refleten hí en el rifle sumbr allows a esta habilidad No es difícil apuntar Una vez que le coges el truco Una vez que le coges el truco ¡Oh! ¡Experto! Bueno, como veis somos un agente de Cerberus Ya sabéis, en el segundo juego ya se explica un poco mejor Que es esta organización En el primero ya salen Pero... Este es lo que tiene el cuerpo móvil Mal asunto Me han quitado vida ahí, eh Estos son bien, eh Ahí está, aquí está Se me pone la truja aquí Aquí ahora salió uno que es mejor con las copetas Bueno, espera, mientras se está acercando A tomar por todo Majo Ah, por cierto, me puedo hacer invisible, eh Mirad Pon este botón de aquí Pon este aquí No me ven Voy a ponerle un poquito No sé qué es esto Es que... Esto... Jugarlo con... Con tactiles demasiado complicado O sea, a mí... A mí me parece que es un... Es algo que se hace complicado, la verdad Y a Pedrín, mierda, mierda La cagamos La cagamos La cagamos La cagamos La cagamos Es que ya veis, eh Ya veis, me vuelvo loco Hostia, desde aquí O sea, vamos, eh Es... Es una tirada grande esta Esa es lo que me refiero, ¿no? Que esto va... Esto va como... Como le da un poco la gana a todo Si puedes ir bien Luego puedes ir mal Mierda Mierda El cabrón ese, este cabrón de aquí Tú no tienes la vida por ningún lado Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y si de algo volar No, este no se le puede hacer volar Perfecto Yay Eso de que se me baje la... Que también se agravará encima Porque tenemos por móvil No se la apunto bien La bala no llega a la bala Lo bueno es que apunto un poquito automático No digo que apunte totalmente Pero apunto un poquito automático Y eso pues está bien ¿Por qué no dispara? Vale No, espera Es que lo que digo Es lo complicado que es apuntar Con la pantalla táctil Está guay Hay uno más por ahí Está guay apuntar Está guay a... La idea de Forza Guay A mí me gusta Pero es que es aquí Y ya Con las monedas luego pues eso Compras habilidades Compras la mejora Defensa Bueno, mira, no ha estado mal Tan mal mal Y no sé cuántas pantallas Sabes, creo que son ocho pantallas I got the overwatch Turians holed up In a defensive position Approach with caution Con las monedas Todo tardado Vale Es que arriba hay un turiano Arriba hay un turiano Y creo que tiene una franja Y es mejor no arriesgarse mucho Ahí está ¿Veis? Ahí está el turiano ¿Lo veis? Uno más Y estoy viendo... ¡Ah! Vale Pensé que turiano ¡Ahí viene uno gordo! ¡Ahí viene uno gordo! No, no te preocupes No pasa nada Te voy a hacer volar Te voy a hacer volar ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto, no? ¿O hay otro turiano por ahí? ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Hay otro o este es el mismo? Ah, el arcángel ¡Ah! Hacen referencia a... A uno que yo no sé Bueno Y aquí ya es cuando ¿No? La virtud y la rebeldía En este caso, pues Eh... Supuestamente somos los malos Así que... Filipollas ¡Cabrón! ¿Cara qué, eh? Perfecto Pues vamos a ver si conseguimos Hacer todo el juego Y ya lo partiré yo En cachitos Así que... No sé cuántos capítulos son Creo que son ocho Me parece Ocho más el especial Y creo que cada uno Es más largo que otro Mirad, mirad Este sitio Al que haya jugado Más F3 Este sitio le tiene que sonar Muchísimo Muchísimo le tiene que sonar ¿Un tiriano? ¿Eso era un tiriano? ¿Eso era un tiriano? No sé cómo se puede ver Aja, cargando, ¿eh? Vale, y otro por otro lado. Lo que no sé es por qué me quitan puntos, o no sé cómo hablo de los puntos. Ahí se apunta bien. No, 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 está bien. Esta aquí tenía automática la apuntada, pero no. Habéis visto ahora que mis habilidades son rojas, ¿no? Mis habilidades son rojas porque ahora soy malo. Si fuese bueno, mis habilidades serían apuros. Eso depende, si habéis sido muy rebeldes o un poco rebeldes. No, escóndete, hijo. ¿No hay más? Es que no sé lo del estilo de puntos, tío. Yo no tengo otras habilidades para lanzar ahora mismo. No es igual. Al menos todo el rato estoy haciendo dos estrellas. La historia de este no está mal, eh. La historia de este no me gusta, tío. Que pesado es el que está hablando ahí. El que está hablando ahí, o sea, el pavo ese es muy pequeño. Hey, Randall, I wanted to tell you. Yeah. This is hard. I've been... Oh, hi there. What do you... Oh, no! What's up? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, no, 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 no. Está vale, para abrir la puerta. Creo que el austuriano se ha ido por ahí. es mi habilidad como tiene escopeta ostia que el de la escopeta era el turiano, no era el... vale, vale ... 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 pareció que ha dicho eso. Es un buen día para morir. Creo que no hay coleccionables. Lo que sí que creo que te encuentras a la peña. A peña creo que te encontrabas. Cubierta médica. Aquí solo había humanos, ¿eh? Recordad. Ni turianos, ni salarianos, ni crogas, ni pollas en minas. Lo que sí que nos vamos a encontrar es crogants. Y esos sí que van a ser duros. Y esos... ¿Esto hacía algo? Ah, bueno, claro. Los seleccionables son las moneditas, ¿no? Bueno, moneditas. Estas monedas luego las podías llevar al juego de Mass Effect 3. Como estaba medio conectado ya, este juego. 50 monedas. Es que sí, no sé si vale la pena porque total... Enali, come in. I'm in your lab. Enali Renata's comms are offline, Randall. Director? Yes. She's volunteered for an accelerated testing program. Enali is aligning with our long-term goals. Cerberus is moving forward. Moving forward? Where is she? Not relevant. She's in a secure part of the facility. Okay. Can I see her? No. You don't have clearance. A new tech will be assigned to you. Es que estoy enamorado de ella, ¿no? It's going to be the best step of your successful mission. Go to your quarters. Randall Esno. Who the hell are you? Who the hell are you? Where's Nali? Who the hell are you? Where's Nali? She's in trouble. She left something for you. Quick. Yeah, it's a volus. There's a key card on the desk. Take it. O sea, esto es un volus, sí, sí. O por la forma de hablar, ¿qué tenemos por aquí? No sé de qué brazo es eso. O sea, ese brazo no sé de qué... Insert into the terminal. Terminal. No sé de qué poner los subtítulos para que lo veas. Setter Disruptive. Extranet leads to... Lobby. You can... ...access the secure wing now. No. Por aquí. No quiero para atrás. Nos vamos a hacer más de ahora. Lockdown in progress. All personnel return to quarters. I'm opening the door. Ready. Threat level 5. Security lockdown engaged. ¿Dónde me las ha abierto? ¿Dónde me las ha abierto? ¿Dónde me las ha abierto? No. Ops. Go. 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 Hostia. Están disparando. Están disparando. Ah, no, no. Hostia. Me he matado la mano ya. Sí. Te he matado. No me matas, ¿no? ¿Más? ¿Van a venir por algún lado? Vale. Hay que practicar esto, ¿eh? Muy novato. Normal, me abalazo demasiado. En vez de ir protegido, he ido muy a lo loco. Me han quitado mucha vida. Eh, perdona. Qué susto me ha pegado esto, ¿no? Algo va a pasar aquí. Ay, sigue a la chica. Es verdad que le estaba haciendo algo en durado. ¿Alguno más va a venir por ahí? Vale. Venga, 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 venga. Salir. Hemos visto ya Gets. Hemos visto, bueno, los humanos, lógicamente. Hemos visto Turianos. Vamos a ver Progans. Lo que no sé es si vamos a ver alguna otra cosa, como... No sé si vamos a ver... Bacarianos... Turianos creo que aquí no había. Pero mira, hay un Volus. Es como nuestro amigo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lo peña? ¿Lo peña? Vale. Vale. Este simplemente es... Lo vamos a dejar bien. Porque no es nadie. O sea, es un científico, ¿no? Que le den por saco. Aquí nos... Vale. Que ahora ya creo que somos buenos otra vez. Tenemos virtud buena. Creo que no había ninguna diferencia al final del juego, si eras bueno o malo. No recuerdo. Es por ahí, así que... No. Si es por ahí, así que cae aquí. Uy, 200 monedas. Esto luego va a subir de nivel... De puta madre. Igual de todo subimos un poquito de nivel, ¿no? Es la tienda aquí. La tienda. ¿Veis? Las armas. Va a subir un poquito... Tungsten jacket. Weapon upgraded. Weapon upgraded. Target optic 7 increases at... Vamos a... Dos habilidades. Contención. Tormenta. Esto no me acuerdo. Lo decía. Storm creates a persisting sphere of... Vamos a comprar dos habilidades. Y armadura No sé si puedo subir Necesito dos mil Vale, la próxima vez Ataque Ya tengo más habilidades Perfecto Es que como no vayas comprando cosas Uh, más adelante Que pique de majo ¿Veis? Ahora el color de las habilidades Está en azul Vamos a probarla ¿Qué es esto? ¿Esto es lo de manja? ¿Esto es lo que es esto? ¿Qué es esto? No me preguntéis qué es esto Sin casar, cabrón Venga Venga Vale Ah, falló Pégale, pégale Hay que salir, ¿eh? Venga No quiere salir el perro Hombre, ya vale Ya vale, ¿no? Es que al final no vale que me den al novato Tío, tío, no se esconden más Se esconden más otras cosas Por ahí, por aquí Eh, virtud, ¿no? Toma ya Claro, recordar que aquí Cerberus Creo que iba contra No quiere los alienígenas, ¿no? Los humanos por encima de todo Así que vamos a ayudar a la mayoría de los alienígenas que haya Hemos sido buenos ahí Era normal A ver, estaban capturando un asal Creo que ahí atrás Es que es eso, tío Como estoy manejando con el joystick Porque me ha quitado un punto, tío Eso no se lo tanto Eso no se quita vida Creo que quita vida No vale A ver, mira cómo viene Me la da, me la quita Me la da, me la quita A ver si se me da Vale Ahí vienen por adelante Está teniendo por aquí, ¿eh? Es que eso no es que se me quita vida O... Sí, de quita vida Eso habrá que ser Muy bien, ¿eh? Es bastante bien Lo veo Hay alguno más por ahí, ¿eh? No sé dónde está, pero... Ahí está Perfecto Este será soldado, ¿no? Nomato Voy a hacer nomato a todo rato, tío Me lo veo bien Me veo, me veo nomás Mierda El bolus Tío Por ahí atrás Tiene esta Esta pantalla está a punto de terminar, ¿eh? ¿Por dónde? Por ahí O sea, que por aquí hay algo ¿Este será el pirata? O sea, toma por culo A ver, soy malo o soy bueno ¿Qué soy ahora? Es que ese me ha caído mal Este me ha caído mal Porque este estaba controlando la seguridad Y me ha caído putamente mal Así que nada Ese malo O sea, esta no será O sea, ahí está el volumen En serio que vienen de ahí Aparece un poco de esto Me cago, bro Me cago, bro Esa es donde vienen los otros disparos, tío Ah, vale Voy a ponerme desde aquí Voy a ponerme mirando desde aquí Porque están viniendo por el otro lado Estos humanos como que se matan muy rápido No soy yo Mierda Me da seis Me quita uno Me da seis Alá, venga, claro Quítamelo ¿Por qué me lo has quitado? Mierda Vaya muerte ¿Por qué no dice? No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Sí, básicamente Adiós No estáis Mierda No estáis No estáis ¡Gracias! Aquí no sé si me pueden matar, ¿eh? Hay uno que me puede matar todavía, ¿eh? Una sal... Uy, doce de puntuación, ¿eh? Hay uno más por ahí, ¿eh? No sé dónde, pero hay uno por ahí ¿Sales o qué? ¡Hostia! 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 ¿Quién me ha dado con una escopeta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es un centurión, tío! Se cuesta matar ¡Ustras, chaval! ¡Cómo cuesta, ¿no? Mira el Volus, ya está cansado de verme ¡Pobrecito! Se cubre la carita ahí ¿Por dónde? Ah, por aquí ¿Por dónde? Ah, por aquí ¡Vamos! ¡Mata van al Volus, ya! Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Vamos a pasar a la pantalla, creo Vamos a pasar a la pantalla, creo ¡Mierda! Si no hago esto, lo hubiéramos cagado ¡Mierda! Uno más va a venir Si me deja apuntar es que hay alguno más por ahí ¡Puta! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Oy, ya! ¿Ya? ¡Esta ha sido buena, eh! Esa, esta es dos lados vale demasiado diría yo que arreglo que aquí no había salto vale que puta madre uuuh 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 esto es ahora estirate para que te den si 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 no me acuerdo que cuando lo jugué lo descargue la primera vez tenia todo tenia todas las habilidades y ahora no venga tío el de la escopeta me viene por detrás no lo que no quiero es desbloquearme tío lo que no quiero es desbloquearme tío nooo me sale no 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 qué qué toque lo qué qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Fuera de la pantalla, Majo! ¡Es! Hay cosas ahí abajo Iba, si, el bubeo ya no puedo seguir Normal, novato Al menos es el estilo eco, ¿no? Vaya, no sabía que... He pasado la pantalla Joder, pues esta ha sido larga, ¿eh? Un segundito, tienda ¿No sé qué es esto? Lo que tú me digas, chaval Bueno, menos algo me ha dado Vamos a comprar la última habilidad Esta Y... ¿Esto de casco? No sé lo que es Potencia de escudo Ah, amigo, vale, vale Ataque biónico, salud ¿Qué puedo ver cada uno? Vale, ese no está mal La armadura que tengo no está mal Daño de armas Pues la... No sabía que esto también tenía diseños, ¿eh? Ojo Voy a comprar igual de salud Lo he puesto, ¿no? Yo he querido comprar Ah, que no tengo ¡Mierda! ¿Soy tonto? ¿Me la han quitado? Pues nada, pues voy a subir otra cosa Voy a comprar... Pues que no puedo comprar nada más Ningún arma Esto no sé lo que hace, tío Lo de la capacidad Lo de la opultación casi no lo uso, pero voy a mejorarlo Y el sprint igual Y el sprint dos veces Ah, no, no, no puedo Venga Esto es malo, ¿eh? Así que toma el percudo Ya soy malo Otra vez Vaya, ese va a morir Vaya O sea, ese Crovan Ese Crovan tiene problemas Problemas de mitad Se parece un poco Son muy peligrosos, tío Son muy peligrosos, tío ¡Muerte, hostia! Mierda Es complicado, tío A más no poder Pero mía Ven aquí Bueno, por aquí habrá que... Madre mía Qué complicado es esto, tío ¡Uf! Yo no os quiero matar, ¿eh? A ver, por obligarme es muy bien que nosotros, pero bueno. ¡Escóndete! ¡Van a matar! Es que lo veía muy claro, tío. A tomar por culo a todo el mundo ya, hostia. Dios, qué zona más suma, por Dios. A comer los huevos. Una hora grabada, yo voy a ver, ¿eh? Una hora está grabada, yo voy a ver. ¡Suscríbete! ¡Lock down that shit! Vaya. ¿Por qué no apuntarán en el cubo? Vaya, esto se apuntaría en el cubo. El viento me da porque hay un croban por ahí. Ahí está. Me encargan ellos. ¿Hay dos? No disparo. No, 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 no. ¡No! 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 ¿Me encargo al otro croban? No, no. Tiene que estar ahí con poca vida. ¡Perfecto! ¿Ya? ¿Tiene alguno a tocarme un poquito los huevitos ahora o puedo seguir jugando? ¿Por dónde? Este es malo, así que fuera. Me estoy volviendo un hijo puta. Aunque bueno, en realidad matar no debería estar mal, porque estos son los malos, pero bueno, me estoy vengando, con lo cual debería ser virtud, no rebeldía, pero vale. Debería ser así, pero bueno. ¡No! 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 Si no me hacéis nada, yo no salgo nada. Sois prisioneros, no me saláis. Esto lo mata a un golpe, pero no cuenta, o sea, no te da un punto de estilo ni nada. Esto debería valer para poder, tío, darles pa' otros, pero no vale. Tío, no va por ahí. Ah, no, hay dos. No, 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 no. Joder, chaval. Dios bendito. Mira, un soldado. Uy, ha sonado como un trofeito. Vale, ya sé lo que va a pasar aquí. Too quiet. No, 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 no. Guantan. Mira la pegad. Ya, por favor. y si haces tiene que haber salido pero bueno ya me da miedo porque me van a rodear en algún momento que no salgas es que porque sale tío que yo no le estoy dando a salir o sea ya tengo creo que los dedos o sea el móvil también está bastante calentito o sea el móvil Uy, pilla el cinturón, perdón Sí, otro Ah, no, el cinturón, que a ver Madre mía, con los putos mensajitos ahora ¿Ya está? Milagros, tío Estoy malo, porque ahora tengo mis habilidades rojas Porque soy rebelde Bueno, en realidad no soy malo, soy rebelde, ¿no? Vale, el drogan Yo he visto un drogan ahí Me le he dado en todo el culo Eso lo ha tenido que doler mucho No hay nada, ¿no? No es por tan cabrón Que está para ir dando Lo sabía, es que lo sabía, lo sabía Me cago en la puta, chaval Qué puta chiripa ha sido esta ¿Está peleando entre ellos? Sí, ¿no? Hay un crogan Mierda, ayuda al crogan La ha matado el otro, ¿eh? Me ha matado este, ¿eh? Vale ¿Y por aquí qué hay? Uy, qué bueno, ¿no? Se han estado matando desde aquí Increíble Vale, antes de nada Tienda Mira Mira Aquí hay dos Cambiar Daño, ¿no? Tengo que cargarlo por el pecho Este es el que tengo No, mierda Cascos, cascos, quería No sé este Porque no lo me ha puesto, tío Daño de armas Voy a ponerme el daño de armas Y... Eh... Capacidades No Así que ya tengo otro arma ¿Ya está? No puede ser ¿Ya ha echado la pantalla? No Vale Mira que ya se ha logrado ¿Cómo se llamaban estos? Mierda Coño, eso es un crogan Mutado Mierda Casi me mató un golpe ¿Sabes? A ver ¿Por qué no? Me mató una mierda ¿Qué está pasando? Está pasando muchas cosas Que no sé lo que está pasando No, vale Queda el arma La cabeza Pues el juego podría apuntar mejor ¿No? A donde debéis quedar No pues Lo que hay Eh ¡No está tongo que Yo Hago Y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, siguiente me voy a... Es que no... O sea... Hay algo que no se puede hacer. ¡Gracias! 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 Madre mía, el Groban, chaval No sé lo que era, pero... Hostia, qué bueno, un experto, ¿no? ¡Ah! ¡Cómemelo huevo, chaval! Y se reactiva el escudo, está bueno ¡Hola! ¡Vale, vamos a seguir, eh! Que no queda mucho de juego No queda casi nada Voy a quedar a editarlo bien Y todo eso Queda esta pantalla Creo que dos pantallas Y eso es suficionado Y eso es suficionado Esa arma ha quitado bastante, eh Mierda, el cabrón se esconde Pero te la comiste Se la va a comer, eh Se la va a comer un fuerte No hay aquí sino nooit Es que, también, es que se haga O es que suena Sube al coger No va a comer eso Veleto Reload Vale, esto no quita mucho al escudo azul Vale, que me haya matado yo así, tío Imaginaos jugar esto en el emulador este con el ratón Volviendo el personaje Imposible jugar Creo que suerte así Tierra, batería Tierra 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 ¡La cagamos! por fin no, 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 no randall i've been monitoring radio chat go ahead i don't even protege ahora 3 francos pero bueno, qué es esto Un balazo, ¿no? El primero ha sido un balazo ¿Qué más quiere este lado? ¿Qué se llama? Por cinturón, a tomar por culo ¿Hay tres? Es que si no, no hay quien lo haga Menos mal que puedo grabar hasta cuatro horas Porque si no... Vale, el cinturón ha tomado por culo Creo que esto es difícil de matar Uno menos Hostia, qué buena ha sido esta, chaval Vale, hay que apuntar mejor, ¿eh? Gracias Van a aparecer más seguro No, 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 no Creo que tiene que haber pillado uno de estos Uy, pillado uno de estos, qué bueno No les hace mucho la escopeta O sea, la franco de estos No es que tienen que ir No es que hay algo que meallah Ah, es que el arma esta ya no está tan buena ya, o sea, es buena, pero no es tanto ya. La bala es por el culo, tío, no ha entrado. Tía, broma ha salido cuando tiene el escudo puesto. Eh, ¿por qué no le he quitado tantas? Ah, claro, es que es un cinturión, nos ha jodido. Seguro que es el escudo. ¿Cuánto dinero tengo? Vamos a comprar algo con la armadura. Perfecto. Y, no, capacidad no. Buena. 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 Y. Buena. Y. 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, tío! ¡A la puesta de finales, tío! Pues, le vamos a haber aumentado el color de las habilidades antes, eh Con matarlos antes, pero, o sea... ¡Le da! ¡Oe, eee! ¡Ha atravesado la pared! ¡Qué buena! Ahora vamos a ver si salen A mí me daba la sensación de que había dos Me daba la sensación de que había dos Pero bueno ¿Dónde lo digo yo? ¿Qué hijoputa, eh? Cuando la apunto Cuando la apunto, chaval Es cuando se oculta Toda la frota por control Perfecto No sé si por ahí venían más ahora Equipo Vale Vamos a hacer un poco esto Porque si no Aquí, amigo mío Perfecto, mira Encima me ha subido No nos vamos a arriesgar ¿Qué, qué, qué? ¿Queríais pillarme de vosotros? Ah, pues va a ser Espera, no Muy bien Ay, majo Ay, majo La que te ha caído Si veis que estoy poniendo esto Es para ver si está grabando Porque antes como no grababa Porque vais a ver la... Una cosa naranja saliendo Perfecto Perfecto Me han metido Bueno, tío Porque aquí está Porque Recuerda que estamos Intentando enviar Un mensaje a la alianza, eh Un soldado No, 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 no Casi el centurión Que me mata Casi la cago Perfecto ¿Eso qué coño es? Iba arrastrado, ¿no? Mierda Oye, a eso le doy, ¿no? Pero ahí la punta, tío Ah, vale, vale Porque se estaba levantando Vale, vale Sí que estás ahí Otra cosa que tendré que tocar O antes me pasó igual, tío Que más esté con esa escopeta ¡Hijo de...! Ese escopeta igual me ha matado ahora No me ha matado, pues no sé Porque igual Dios no ha querido Que me ha matado, pero... ¿Hemos estado con esto, eh? El puto centurión, tío Se esconde cada vez que voy a volver Ahí, ahora sí No tomo posa Es que el centurión es el que más resiste Perfecto Aquí hay otro más por ahí Igual este incluso me podría haber matado ¿Esta? No Vale Uy, experto aquí también Que bueno Me han dado cosas que voy a subir De nivel Como por ejemplo Esto de aquí Y algún arma 2000 Escopeta Y esperemos para la tercera arma Vale Vamos a mediar el mensaje A Anderson Y al comandante Sephar Sephar Anderchon Sephar Gran personaje El comandante Anderchon, tío Gran personaje Pero no quedan más que dos capítulos Este y otro Y el jefeo Que bueno, este ya está medio terminado ya Así que No sé dónde con esto Para que se vea Me cago en la hostia Esto Ah, vale Vale O sea No vale, tío Me acaban de poner peña detrás mío O sea Es muy de guarros eso, eh Los putos que se han aparecido ahí Un poquito Un poquito de una manera un poco guarra, eh Porque sí Y si me dejas disparar Tranquilón, eh Nada, es que no quita mucho No está loco No ha aparecido más Que no ha aparecido más Mecha, güey Me mata Me mata, ¿por qué? Porque intentaba escoger una habilidad Ya está, ¿no? No, hay uno más No, no, ahí está Como que hay dos más No, no, ahí está Ah, hay dos y y y y y y y y vamos a mover perfecto con este combate y jugarlo así vale pues queda esta pantalla que vamos a hacer y el jefe final así que antes de seguir no, no tengo no tengo no tengo en serio no tengo dinero el director no tiene mucha gracia aquí dentro esta técnica no es que valga mucho no sé si vienen más por los lados pero me voy a arriesgar no, no, mira, mira ahí viene perfecto esa mierda que me iba a joder en todo momento ya está perfecto esto ha sido rápida esto ha sido fácil y rápida no sé no sé comprar la cuarta arma o simplemente mejorarme la seguridad no sé no, no, no no, no no, no En serio el Krogan se la ha pasado por el forro de los cojones Pues ahí los Krogan, ¿sabes? No Uh, pues bueno, no he suertado Perfecto Viene otro Krogan, creo Ahí está ¿Tiene la cintura el arma? Creo que tiene la cintura el arma, ¿no? Me ha parecido ¿Otro? ¿Otro? ¿Qué mierda? Ah, vale, que son dos torretas Ya está, ¿no? Oh, milagro de Dios Venga, venga, venga Aquí estoy haciendo el puta madre esto ahora Oh, 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 sí Volus Geth Lots of them The comm relay They must have been waiting They're coming down Where are they? Everywhere Un facility Everywhere No escapan, ¿eh? No sé dónde está Oh, te pillé, majo Vas a volar En este edificio Pobre Pobres Geth, tío Si supierais cuál es la auténtica historia de los Geth Os daría hasta pena Pero a mí me quieren matar Con lo cual, pena no me pueden dar Ya está ¿Los han matado todos? No puede ser ¡Hostia! Vivo no vivo todavía Un hijoputía de ahí Bueno, todavía hay que disparar, ¿eh? O sea, en esta zona y todavía hay más Es un poco de tiempo cuando matas Está bastante bien Facilita mucho muchas cosas Ahora, venga Dejar de hacer el tonto Y volamos los dos No sé por dónde más van a venir Creo que vienen por ahí Vale, solo es uno Porque acá había uno detrás, ¿eh? Me viene bien hacer esto Se me ha quedado el... Sí, se me había quedado el láser Pero... Vale, va a irse a estar viendo ahora Un gilipollas en monopatineta Espero que no ¡Volubish! No Vale, tengo que avanzar Precisamente eso no quería que hicieras Pero gracias ¿Te he matado? No Ahora sí Viene alguno más Veo ahí un... Un estorrojo Otro... Otro franco Escóndete Tonto Toma por culo tu cabeza, majo ¿Por qué me quitas el punto? Pero si lo he hecho bien Si lo he matado de la mejor manera posible Hijo de puta Aquí me ha dado ¡Yale! 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 ¿Quieres joderme el culo? Te voy a joder yo el culo Venga Ni Darweider hace esto, chaval ¡Aaah! Ya, bueno Eso no quería hacer ¡Ya, puta! A mí se ha dado 11 balas ¡Ah, por asomar! ¡Nadie me ha visto de puta! ¡Pero asomarlo! Y yo por boca, tranquila Me cago la vida ¿Por qué más va? ¿Por qué me estás bajando Los puntos, cabrón? Gracias Ya, Dios Tengo que hacer más O hay Gets Adelante Porque si no No, no, no No hay Gets Se están matando Me intentan matar Desde otra dirección Mierda Ahora ¡Ah! Ahora sin tu escudo No eres tan valiente ¿Verdad? ¿Verdad? Puedes seguir apuntándole O que esté O que esté cubierto Pero no Digo, ¿eh? ¿Ves? Como ahora Que le has disparado Y estaba Y estaba Y estaba Y estaba Y estaba Y estaba Venga Esos 4.700 De dinero Ya no hay más karma, tío No inventaron más karma En este juego Ahora soy malo Por fuerza mayor Porque he hecho He hecho más rebeldía Que bondad Y entonces Pues al final Soy malo Hostia Ah, vale Mira, ¿dónde estamos? Mira, ¿dónde estamos? Al principio La última ¿Es esta o es la de abajo? La última problema Es que eso Tenía uno detrás Vaya francotiradora De mierda Que tengo, chaval Que no Debe apuntar al fondo Vaya La verdad es que la francotiradora Deja que desear Pues a mí nunca me han gustado Las francotiradoras En estos momentos, tío Porque claro Ya le he matado la primera Qué buena Vale Vale, aquí tenemos Vinturión Listo No puedo apuntarle ya, ¿eh? No puedo apuntarle todavía Me mata El francotirador ese Me está tocando un poco La moral, ¿eh? Tengo que decirlo Me tiene ahí bien apuntado Hostia, hostia Que no lo he visto venir Sí, bájame Me da igual Bájame la Bájame lo de la puntería O lo que Mira, hostia Es experto, ¿eh? Con todas las estrellas, chaval ¿A dónde? ¿Cómo que para allá? Se va a bajar, ¿no? Ah, vale Último lado De combate He quitado ahí Todas las potencias Que tengo Porque si no Me gusta mucho Y estamos Y estamos Besos Uy, madre No sé si aparecen más Pero no podemos ver Muchos para detrás Sí, mira Aparecen más Que es uno de atrás Otro Entonces, ¿lo otro qué era? ¿Qué mataba antes Que le estaban ayudando Al robot este? Voy a levantarme un poco Me voy a rechar No, eso no llega No llega ¿No llega? ¿En serio? Todo esto No es todo esto Mierda Ah, claro Ah, claro Es que es un centurión Tío Esto es un centurión Esto es un soldado Esto es un centurión Vale Vaya Vaya, hombre Ahí viene La armada A ver Lo menos Dos menos Dos menos No, no, no No, no Yo estaba muy bien ahí Estaba muy bien ahí Y por querer apuntar mejor Es que no llega Es que no llega Me va a aparecer algo por los lados Me va a putear Voy a pegar el rito de mi vida Ahora, venga ¿No queréis morir juntos? Pues Viene otro, tío Joder, otro Este soldado es mi salvador Este soldado es mi salvador Que se ha puesto ahí delante Como un campeón Por favor, no Sí que hay uno por ahí Mírale Espero que sea el último por favor Porque se está volviendo muy larga esta montaña O sea, esto es el último que entramos Vale, el último Vamos a coger estas cosas Vale, antes de coger la lanzareda Tienda Vamos a subir lo de la granada Perfecto Y un poquito las armas Vamos a coger el rayo Total No sé qué me queda 600 Con eso no hago nada ya Puñetazo como mucho Bueno, esto mismo No sé lo que es Pero mira Vamos para allá Vale, ultimísima pantalla Vaya que se viene ahora Esto creo que solo es un boss Más que otra cosa Estamos buscando recordar a la doctora Y parece ser que la doctora está ahí Final Final Como que es un poco jodido, ¿no? ¿Qué hace dentro de eso? No, quita Ah, que lanza 3 ahora Vale, pero si se hace invisible no, no le doy Iba a decir, deja de venir por mí Esta me va a matar, pero porque... Tío, es que viene todo el rato por mí, ¿sabes? O sea, bueno, el foo sabe que si viene todo el rato por mí, ¿no? ¿Dónde está? Saboreado, en algún lado Y a la otra, saboreado La está controlando, ¿eh? A la científica, a nuestra amiga Venga, 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 venga No se las ha comido, pero yo sí, ¿verdad? ¿Verdad? Vale Ahora cuando baje, le tiramos esto Yo le quito una mierda Ella no sé si me quita algo Denali Denali Si le doy para la escopeta Lo que más es que si me pongo cerca Me mata Como casi ha pasado Voy a seguir todo el rato con el mismo Lo que más es que no tiene el escudo Pero tiene la armadura tocha No tiene, o sea, la barra azul no la tiene Tiene la... Tiene la morada y esa... Esa es más tocha Mierda Venga, después de eso Venga, la vida Ya solo tiene la vida El escudo amarillo no se le puede regenerar ya El problema es que... El morado sí No sé si... No sé si... No, creo que ninguna otra habilidad le va a hacer No, hostia Esa habilidad... No, hostia Esto pasa porque selecciona mal esto En vez de hacerme caso el juego O sea, el juego hace lo que da puta gana Y suerte que el escudo morado se le quita rápido Venga, ahí me ha dado ¡Buf! ¡No! El combate final, tío Se me ponen a llegar los mensajes Tengo algo detrás Esta puta mierda Que no me ha dejado avanzar hacia atrás Es que la cuestión es... No dejar de golpearla Para que no regenere vida Lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente No le queda vida, no le queda vida No le queda vida Venga, venga, venga A la siguiente, a la siguiente O sea, he tenido mucha suerte De que ha dicho No, me voy para atrás Creo que aquí hay otra elección Ah, bueno, claro que sí Es verdad, la elección La elección No, 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 no Si hubiera ido en plan bueno Creo que hubiera pasado otra cosa Creo que es otro final Pero bueno He desbloqueado lo que serían Has ganado un recurso bélico para Mass Effect 3 Como ya dije Esto estaba conectado a Mass Effect 3 Con lo cual El juego está terminado Pero Aún hay una historieta Que es la misión extra Que está ahí a la Es el turiano este Que capturamos Está ahí a la área aparte Aunque sea solo un video De nada Igual de 5 minutos Pero bueno Pues nada Mis felinos y felinas Nos vemos en el próximo episodio Que será esto Esto mismo Hasta la próxima ¡Suscríbete!